Pese a la felicitación y las ganas de celebrar con esas 120.000 familias que trabajan fuertemente en las zonas cafetaleras, nos hemos visto obligados por la situación que está imperando en nuestro país de emergencia nacional de suspender la celebración del Día del Caficultor Hondureño. Así que va a haber otro momento para que hagamos este tipo de reconocimiento que pensábamos dar el próximo sábado 1 de octubre. Los daños son fuertes en la red vial cafetalera, tenemos 11 departamentos de los 15 afectados, 174 municipios de los 220 municipios que son cafetaleros. Así que nuestra tarea en este momento es prevenir esas acciones, a través de acciones, prevenir que no hayan daños mayores, que no hayan pérdidas de vidas humanas y que las fincas cafetaleras se mantengan para que esa producción salga al mercado internacional y sigamos aportándole a la economía de este país.